Conocí a la institución cuando estuve en ESA que era filial directa de Monarcas y tuve algunos partidos que venía a jugar con la Sub-20 Contento de poder regresar aquí a Morelia Cuando se me invitó a venir al equipo la verdad que no lo dudé Siento un cariño muy especial por este equipo Sabemos la situación en la que estamos pero con el sistema del profe Mesa con el buen trato que tenemos de la directiva con el grupo que se armó sabemos que tenemos para pelear cosas importantes Esta es ya mi segunda etapa aquí en el equipo y venir a portar acá otra vez al club Monarcas es muy bueno muy motivado y sobre todo por el gran reto que tenemos que es la permanencia en la primera división En un buen momento estaba jugando ahí en Pachuca solo el torneo pasado tuve poca participación pero antes estaba jugando así es que me siento listo, me siento preparado y motivado para darlo todo acá Este último año ha sido complicado para mí por la situación de una lesión en la clavícula primero y después el semestre pasado me tocó participar relativamente poco tuve participación en la copa y poco en la liga entonces si es una revancha Vengo con muchas ilusiones de poder jugar aquí en el club Morelia como estuve en Pachuca creo que no me fui bien y ahora regreso con muchas ilusiones a hacer las cosas bien acá Ahí en Chile estuve un año que estuve peleando el descenso sé de qué se trata igual un poco esto, es un poco complicado todo eso pero nada, como decían mis compañeros creo que si entregamos al máximo de todo esto lo vamos a sacar adelante ¡Gracias!